Y bomberos y otros equipos de rescate de Dameron Valley asistieron a un accidente en Gunlock Road que involucró a una motocicleta y dos pasajeros. Las autoridades indicaron que el vehículo de dos ruedas se salió de la carretera expulsando al conductor y al pasajero. Ambas personas fueron transportados al hospital. Hasta el momento se desconoce el estado de los pacientes y la causa del accidente está todavía bajo investigación.